Y ya hoy hubo heladas, por ejemplo, así que ya tenemos acolchados, frazadas polares, mantas... Hay novedad, por ejemplo, lo que es las frazaditas para niños que se iluminan en la oscuridad cuando apagan la luz, es como que da un destello que brilla, así que eso es... El año pasado habían salido, pero este año tienen el doble de auge y publicidad y todo. Sí, tenemos que hablar de colores, tonos... ¿Hay alguno en particular que se están... o algunos que se están empezando a usar? Sí, se está empezando mucho, mucho a usar todo lo que es la línea de los tonos crudos, tostados, los grises... Las mantas se ven mucho combinadas, por ejemplo, grises con rayas blancas, toda la línea de los tonos... Hay un verde nuevo que está llegando un montón de mercadería ahora la semana próxima en caminos, mantas... Un tono que es verde elefante, que no es ni un gris ni un verde. Un color caramelo que se decía antes, que por ahí se le dice de otras formas ahora, pero es un tono que no es ni tostado ni anaranjado. Ahí en un acolchado lo van a poder ver perfectamente desde los que vamos a ir filmando. Y lo que sí, siempre en la gama de los crudos se está usando mucho. Es como que se han refinado mucho los ambientes, se usa mucho el macramé, puntillas, todo lo que es bordados, todo lo que es almohadones en esa línea van a entrar. Hay canastos textiles, canastos para ropa inclusive con flecos, con motivos, con vivos y detallecitos. En todo lo que es puntillas, todo lo que es flecos, todo eso se usa. Vivi, vemos que tienen gran variedad en productos, sobre todo de blanco para esta temporada. Además de acolchados, ¿qué otro tipo de productos nos pueden ofrecer? Acolchados, frazadas polares, bueno, todo lo que es la línea de mantas, todo lo que es la línea, digamos, de almohadones. Ya sea todo lo que es... ya porque la gente cambia y renueva los textiles. Todo lo que es la línea de caminos de mesa, por ejemplo, ahora se usa mucho, si bien se usa todo lo liviano, como esto así, para algunas mesas, que se sigue usando. Se usaba, por ejemplo, en verano y se sigue usando ahora. Pero vienen todas las otras líneas de ya textiles más gruesos para el invierno. Todo eso lo que se... Los pies de cama son... Este estilo, por ejemplo, de pie de cama se usa tanto para verano como para invierno. Porque aunque son textiles livianos, abrigan. Y todo lo que es mucho alfombras, todo ahora va con alfombras peluditas, en crudo, combinadas, por ejemplo, grises, con tonos crudos, con gris. Toda esa línea se usa muchísimo. Si tenemos que hablar de precios respecto al año pasado, seguramente se han incrementado. En realidad, yo lo que vi un incremento en nuestro caso de un 10%. O sea, lo que es del año pasado ya lo dejamos con el precio del año pasado. No se remarcó. Así que van a poder ver la gente cosas que había acolchado y todo, que habían quedado el año pasado, al precio que estaba. Eso no se elevó el precio. Nosotros lo que queda de la temporada anterior lo dejamos al mismo precio, no lo remarcamos. Y si tenemos que pensar en un acolchado nuevo, más o menos, ¿desde qué precio podemos encontrar? Más o menos de 6.800 a 7.000 el King, de dos plazas y medias un poquito menos, y 5.000 a 6.000 el de una plaza y media de buena calidad. Yo estoy hablando de un acolchado, por ejemplo, así que es, este por ejemplo es gris y del otro lado es rosa. O sea, tiene doble uso. Si te cansás del color gris, lo usás del rosa. Así que es como tener dos acolchados en uno. Y la calidad, si ustedes ven, es bien acolchadita y los diseños son hermosos. Por ejemplo, si vienen en estampado, si uno se cansa de ese estampado, viene liso del otro lado. Viene en negro combinado con gris, o solo gris, o solo crudo, o solo verde seco, así. O combinados de un lado estampado y del otro liso. Pero algo así, por ejemplo, si ustedes ven, algo así está a 7.000 pesos. Y es algo de excelente calidad. Vemos que estamos en un espacio nuevo, que realmente quedó bellísimo y súper cómodo para los clientes. Y a su vez permite que se puedan lucir estos nuevos productos. Sí, es un sector que tenemos que, digamos, que no es que es un local nuevo, sino que hicimos un nuevo sector donde exhibir la mercadería. Que si bien lo íbamos a usar como depósito, decidimos dejar la mercadería que quede bien expuesta. Entonces, para que la gente pueda ver de otra manera, por ejemplo, una mesa servida, distintas variedades de tazas, platos, jarras, velas. O sea, de otra manera exhibida la mercadería. Digamos que a veces en el negocio, por la falta de espacio, no se puede, ¿no? Bueno, invitamos a todos aquellos que quieran venir a ver la gran variedad de productos que están ingresando y que se acerquen aquí a Centroga. Sí, que se acerquen, que tengan en cuenta que el lunes, martes y miércoles sigan los reintegros con billeteras Santa Fe, que seguimos con las tarjetas locales siempre, precio contado, tres cuotas y si hay alguna promoción especial siempre estamos adheridos. Y que, por ejemplo, tarjeta naranja tiene un plan ahora Z3, cero interés también. Así que todos, todos, nosotros trabajamos con todos los medios de pago, que tengan en cuenta con todas las tarjetas, débito, crédito, todo, con todas las tarjetas.